Hola a todos, hoy os voy a enseñar no una Panasonic, sino una Canon, y lo que quiero enseñar es la EO700D, que es una de las cámaras de iniciación de Canon, y tengo aquí mi Canon 7D para que veáis la diferencia de tamaño que hay entre una y otra. Como veis la EO700D es mucho más pequeña, incluso menos alta. Y también los controles pues son bastantes, menos los que tiene, aquí están todos situados a la derecha, y carece también de la pantalla que tiene la 7D. Pero bueno, esta 7D tiene cursos diferentes, mantiene el mismo sensor de 18MP que la 7D, que lleva ya Canon mucho tiempo con ella. Y con este modelo ha venido el objetivo de kit 18-55, que ya tengo el 18-135 de la 7D. Y como veis la montura, pues es de plástico, por la 18-135 es metálica, lo que pasa es que este objetivo no pesa nada, no... Incluso viene con, ya con la nueva etapa, de, para los objetivos Canon. Y bueno, como veréis, el objetivo con esta cámara, pues tampoco es que sea muy grande, ya la cámara es pequeña de por sí, pues el objetivo tampoco es que sea que haga la cámara muy grande. Y lo que puedo contar de ella es, por ejemplo, su pantalla trasera, inabatible, que es táctil, por cierto. Que tiene, no tiene rueda trasera, por lo que, si estáis en modo manual, tendréis que cambiar pulsando este botón, las diferentes opciones que tengáis que hacer. Y bueno, aquí tenéis la rueda, que tenéis todos los modos. Manual, pre-apertura, obturación, programa, bueno, incluso tenéis modos predeterminados. Por si no sois muy dados a modos manuales, o modos escena, aquí tenéis de todo. Y en vez de la pantalla que tiene la 7D, por ejemplo, aquí tenéis al menos el botón de ISO, que es bastante útil. Podéis ponerlo si queréis, incluso en automático. Y bueno, aquí también tenéis bastantes botones que os servirán para cambiar casi todas las opciones de la cámara, o incluso la tecla de acceso directo, la Q. Que os dará acceso a un menú, donde está todo lo que necesitéis cambiar, para encender este botón, un interruptor, mejor dicho, que también tiene para colocarlo en modo vídeo. Que está bastante bien. Así tendréis una visión de más o menos cómo os quedará el vídeo. Con los recortes por arriba y por abajo. Y como no, como os he dicho, la pantalla estátila, aquí tenéis todas las opciones para el modo vídeo, por ejemplo. O incluso si, si estáis en fotografía, siempre os dirán en la pantalla el modo ideal que estéis. Y si estáis, por ejemplo, en modo manual, pues os saldrá en pantalla todos los parámetros que tiene puesto en la cámara. Y como no, como os he dicho, la pantalla estátila, y se puede elegir todo a través de ella. Aquí podéis coger lo que queráis, como podéis ver. Incluso es automático, por si no os gusta decidir, o preferís que lo haga la cámara por vosotros. Bueno, esto es el primer contacto, digamos, de esta cámara. Que incluso permite, en modo live view, disparar si se activa a través del visor. Ahora está activado. Quizás un poco lento, pero bueno, por lo menos, es una opción más que tenéis en esta cámara. Con su micrófono estéreo. Bueno, es una opción de las más baratas que tiene Canon. Ya os haré un análisis más extenso sobre esta cámara. Y espero enseñaros más de ella y contaros más de una forma mucho más concreta todas las opciones que tiene. Bueno, pues despedirme y nos vemos en mi blog. Gracias. 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 Gracias por ver el video.